¿Quién recuerda el llano venezolano? No le cuentes a nadie mi historia, mi historia triste Diles que me quisiste, diles que te adoré No digas que mi corazón no siente ni padece Ni digas que mi pobre amor fue para ti un juguete Diles que te conseguí mucho, diles nuestras cosas que ya Y que siempre me recuerdo Y que culpa tuya nunca, nunca fue Y que no nos comprendimos Mas no digas la verdad La verdad que conoces De la que siempre te arrepentías No le cuentes a nadie mi historia, mi historia triste Diles que me quisiste, ay, diles que te adoré No digas que mi corazón no siente ni padece Ni digas que mi pobre amor fue para ti un juguete Diles que te conseguí mucho Diles nuestras cosas bellas Y que siempre te adoré Y que siempre te recuerdo Y que culpa tuya nunca, nunca fue Diles que no nos comprendimos Más no digas la verdad La verdad que conoces De la que siempre te arrepentías Y que siempre te adoré Amén Adiós